Por cierto que desde muy temprano arribaron al Zócalo Capitalino los integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en este desfile. Ellos vivieron una noche muy especial. Es la historia. Son las 2 de la mañana al interior del campo militar número 1A. Aquí pasaron una breve noche el Cuerpo de Fuerzas Especiales de Temamatla, Estado de México. Arriba, arriba está el personal. Prepárense para asistir a la ceremonia del 16 de septiembre. El tiempo empieza a correr. Este es su primer desfile del día. Aproximadamente desde que nos levantamos tenemos 20 minutos para cambiarnos, prestigiarnos y salir a formar. Y estar listos para salir al desplazamiento. Todos los desfiles son muy diferentes. Siempre llevamos la emoción, sentimos la adrenalina al pasar al frente del balcón presidencial. Una vez vestidos y armados deben formarse para el pase de vista. Siempre hay algunos para quienes se trata de su primera vez. Personal, vehículos, embarcaciones y novedad. Personal de armamento y sin novedad. Saludar. Sí, es mi primer desfile y me siento orgulloso, aún más por venir como Fuerzas Especiales. Algunos, como los buzos, viajan en los remolques de sus vehículos acuáticos. Otros, como nuestro grupo de Fuerzas Especiales, deben dirigirse a la estación de metro más cercana. En este caso, cuatro caminos. Como apoyo para el traslado de las tropas, el sistema de transporte colectivo abrió sus puertas durante la madrugada. Para acelerar el traslado, el convoy es llenado. Un viaje de no más de 15 minutos y en Pino Suárez todos deben descender. Ahora sí, se concentran en los puntos desde los que se integrarán al desfile del 205 aniversario del inicio del movimiento de independencia. Por ahora, ha terminado el desfile antes del desfile, informó Abraham Nau.